Me da gusto saludarles, espero que todas y todos se encuentren bien y con salud. Hoy me dirijo a ustedes para compartirles el plan con el que posicionaremos nuestra universidad de cara al futuro y con el que buscamos hacer de nuestra institución un espacio que beneficie de forma creativa nuestra comunidad y nuestra sociedad, la universidad iberoamericana es sinónimo de calidad académica e incidencia social. Nuestro prestigio está asociado al compromiso con la educación y la investigación de calidad bajo el resguardo de valores y conocimiento que contribuye a transformar nuestro entorno. Este compromiso exige más de nosotros, de ustedes, exige más de todos, porque el mundo está cambiando. Vivimos una realidad compleja, quebrada en momentos y con carencias en una infinidad de sentidos. La pandemia remarcó, amplió y ahondó añejas brechas sociales, culturales, de entendimiento mutuo, de salud y de justicia. La posibilidad de incidir en esta realidad y servir de una mejor manera es nuestro imperativo, a través de la formación humanista integral, la producción de conocimiento relevante y la acción dirigida positivamente. Como ustedes saben, la universidad iberoamericana ha venido trabajando en una planeación con horizonte al 2030 y en esta estructura hay seis líneas estratégicas. El compromiso con la justicia social, la inclusión y la naturaleza. La articulación de la docencia, investigación, vinculación con criterios de calidad y pertinencia social. Nuestro quehacer universitario como un agente de transformación social. Ser un ecosistema de la innovación. Que seamos una organización eficiente, sostenible, centrada en la persona y el servicio. Y por último, y no por ello la menos importante, nuestra misión de reconciliación y de justicia. Después de un intenso trabajo de discernimiento y consulta con diferentes miembros de la comunidad universitaria, llegué a la conclusión que estas líneas estratégicas son pertinentes, vigentes y necesarias ante la realidad que estamos viviendo. Debemos todos y todas continuar con su operación y al mismo tiempo poner el acento o el énfasis en atender nuestra realidad en el contexto de la pandemia. Implementando estrategias administrativas y educativas específicas que nos permitan cumplir y expandir nuestra misión educativa. Pero que también respondan a la preocupación y ansiedad que todos vivimos actualmente. Porque el futuro, ya cercano, nos parece un poco incierto. Para avanzar en esta dirección y con el espíritu que queremos, reafirmamos nuestra identidad, basada en la filosofía y valores ignacianos, impregnada de las preferencias a favor de una sociedad que incluya a los olvidados, de cuidar la casa común y de dotar a las y los jóvenes de una actitud de discernimiento y herramientas que los conviertan en agentes de cambio positivo, elevando así nuestra misión de ser una universidad con vocación humanista e integral. Debemos dar lo mejor de nosotros y nosotras, siempre con actitud de servicio y con sentido de comunidad. Son tiempos de estar unidos, de conectar nuestras esperanzas y para crecer hacia el futuro y lanzar a la Ibero hacia el siglo XXI, en un contexto pos-pandemia, veo la necesidad de hacer cambios en nuestra forma de organizarnos. Cambios que nos posibiliten conseguir nuestros objetivos, lograr nuestras metas, cumplir con nuestra misión educativa y ofrecer un mejor servicio a nuestra comunidad y a México. Ese es nuestro compromiso. En el comunicado que acompaña este video, donde también se explica lo que estoy diciendo, encontrarán el nuevo organigrama de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Con estos cambios y este espíritu, buscamos que la Ibero sea cada vez más relevante, transformadora y con mayor capacidad de servicio, arraigada en valores y caminando hacia el futuro. A todas y a todos, les exhorto a que se sumen a este plan, lo hagan suyo y trabajemos por el bien de nuestra comunidad y de nuestro querido México. Con su participación, la Ibero sigue a la vanguardia, como referente de actuación hacia la realidad que queremos. Trascenderemos nuestros muros, magnificaremos nuestra voz y mostraremos que la verdad nos hará libres.